Y muy buenas a todos gente, tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dark Souls Y aquí estamos, que nos habíamos quedado porque volvimos de la zona inicial, donde nos encontramos con un par de caballeros negros Y creo que estamos unas cuantas titanitas, y el boss cabrón ZS que joder no veas Y allí tenemos la fortaleza de Shen, que como vemos la puerta la abrimos Pero antes de ir a la fortaleza de Shen, uy cuantas notitas Vamos a ir por aquí, que me dijisteis que te habías dejado no se que, que no se que, no se cuantas Dijisteis que al lado de las setas, yo no vi lo que me dijisteis, pero dijisteis que había un objeto importante en la parte de las setas Y yo voy a donde las setas hombre, yo confío en vosotros porque os llevo aquí, aquí en el pecho Y de todas formas, como dijisteis que me volviera un poco más fuerte antes de enfrentarme con el boss de allí Pues bueno, yo creo, yo me siento confiado, no sé si os referíais como un poco más fuerte que volviera dentro de un año, vale Pero yo voy allí, y si me mata, pues nada, que se le va a hacer Solo portemos 19.000 almas A ver, fuera por favor Uy No te caigas Que basta gente, tengo aquí un montón ya A ver, aquí había uno que salía del fondo y aquí veo otro a la derecha No llego, claro que no llego, como llegar Hola amiguete Vale Esto está bastante bien porque aquí matando a estos bichos te dan casi siempre un musgo gente Ya te cura de la hemorragia y del veneno, no está nada mal, me gusta, me gusta A ver que yo me acuerde por donde era Porque hace tiempo que no vengo por aquí Vamos a descansar en esta hoguera A ver, aquí Y para cruzar por aquí, como quiero ir rápido Pues es que no me voy ni a esforzar en matar a toda esta gente Voy a hacer así A ver Ahí está el de la magia Paso de ti un rato y medio Aquí sale el... Hostia, me quito Vale, ya me siguen tres Vamos, hombre, vamos Ay, que malda No sé si después de matar a estos Voy a subir de nivel Porque no me gustaría perder todas estas almas Y como me queda nada Venga Venga, biches Esto es un truco bastante poderoso Lo que pasa es que a este nivel que estoy ya Ya no rinde hacerlo De todas formas es un poco sin sentido hacerlo, ¿no? A ver, ya que hemos conseguido las almas Disculpadme que subo De nivel Que no quiero perder todo esto Vamos, que las 20.000 almas Las conseguíes en un momento, ¿no? Pero, coño Que no quiero... ¿Qué ha pasado? Ahí está Vamos a subir la vitalidad, ¿vale? Vale, perfecto Ya tenemos bastante vida, ¿eh? A lo tonto Vale, ahora lo que vamos a hacer... Bueno, voy a matarlos legalmente, ¿vale? Vale ¿Dónde está el ciste de la magia? ¿Dónde estás, pelotudo? Vale Y me quedo trancado, ¿eh? En el puto terreno Te da cuenta La paz arma que tengo, ¿sabes? A ver, este fuera Luego está este que se cura Que es un hijo de puta Porque no tiene otro nombre ¡Ay, Dios santo de mi vida! Con el puto árbol, tío Es que te ponen la cámara En un sitio más mierder Imposible, ¿eh? Te ponen... Eso no sé Bueno, ¿qué? Estoy aquí El ladrón... Bueno, el ladrón Bueno, el que está medio invisible No me veo, ¿qué? Toma por culo Coño, ya Moriros Coño Madre mía Me están partiendo la cara Este... El problema es que se cura un montón Tío, machote ¿Te vas a morir hoy O mañana? Muérete, hijo puta Mira, se va a curar, ¿eh? Atentos, ¿eh? Que se quiere curar Y me hace un ataque crítico Por la espalda El hijo de puta Hijo de puta Me cago en la puta Y ya está, tío Ya está Me cago en vuestra calavera Hijos de puta Es que... Vaya tela No sabía que te podían dar Golpes críticos, ¿eh? Los enemigos Venga, vamos Hijo de... Demonio Vale Amiguito viene, venga Sí, claro Vale Y ahora en teoría Solo nos queda uno Que está en el otro extremo Que lleva un hacha a dos manos Con escudo Creo recordar Estaba por aquí Si los putos árboles Me dejan ver algo Puta cámara Te lo juro, ¿eh? Qué asco Vale, tú Muy bien lo que me estás contando Y me para con el arma, ¿eh? El cabrón Uy, me saca un ataque crítico Vamos Eh Machote Gracias A tomar por culo Ahí está Y ahora No sé si vieron el objeto Antes o después De el boss Bueno, no sé si es un boss Pero supongo que será un boss, ¿no? Hay una puerta Super épica Y tal Pero Estoy seguro De que... Vale, perfecto Muy bien ¿Por qué no hacerse daño cayendo? Yo creo que voy a pasar de momento a las setas ¿Vale? Y voy a ir directamente a la puerta Y luego recogemos el objeto Y no voy a... No voy a atacar a las setas pequeñas Porque creo que si ataco a las setas grandes Y no a las pequeñas O sea Digamos que la pequeña va hacia la grande Para pedirle ayuda Yo creo que si directamente ataco a la grande La pequeña no se pondrá agresiva Y no me empujará Porque las pequeñas son unas cabronas Yo pensaba que no hacían nada, ¿eh? Pero... No sé si me caigo aquí Y podré subir otra vez, ¿eh? Voy a ver si se puede subir por ahí Creo que no O sí No, no, no Se puede Entonces si yo me tiro aquí La única forma de... De salir Ah, vale Es por ahí Y supongo que ese será el objeto O será una blandilla No sé Bueno, vamos a tirarnos Como no Vamos a hacernos daño primero ¡Ay! ¿Qué nos pone aquí antes de entrar? Hostia, aquí es la puerta Súper épica, ¿eh? Joder Vamos a ver el mensajito Necesitas bloquear Vale Eso a mí se me da bien Qué épica, ¿no? La puerta Me cago en la puta Vamos a ello, gente Me cago un... Sin llamar Ni... No sé si se podrá Abre esto Eh, la luz ha desaparecido Yo pensaba que detrás iba a haber algo muy luminoso ¿No, gente? Hostia, esta zona es súper grande, tío Es enorme esta puta zona, tío Hostia, mirad todas las espadas, tío Como mula, chaval Un montón de lápidas con espadas ¿Qué pone aquí? Intentad rodar Vale, aquí vemos una pedazo de espada que lo flipas Y una gran lápida En esta zona es enorme, gente Pero enorme, ¿eh? No sé qué bicho saldrá aquí De momento no está... ¡Eh! De momento no está saliendo ninguna cinemática Cosa que me alegro Vamos a coger el objeto este No sé si aparecerá cuando lo recoja Anillos del abejorro Vamos a mirarlo Eh... Anillos Del abejorro Meta los ataques críticos Como no nos sirve, gente Pues nosotros pocas veces vamos a hacernos un ataque crítico Y vamos a ver qué tal Hostia, qué pedazo Hostia, va a salir... Va a salir algo O va a salir la espada ¿Qué te apuesta que es la espada? Solamente que está viva o algo así No, no tiene pinta de ser... ¿Un lobo, loco? Hostia, no me jodas Un lobo gigante, tío Un lobo con una espada en la boca ¡Claro! ¿En serio, loco? Un lobo con una espada en la boca No estoy viendo nada Ahora mismo Vale, en teoría Se me está ralentizando el juego Se me está ralentizando el juego Cuando se me acerca se me ralentiza un poco el juego Vale, tanto... ¡Oh, Dios! De verdad, gente Esto me pone... En cada episodio Nunca falla En cada episodio aparece esta puta mierda ¡Ay, de verdad! Santo de mi vida y mi corazón Vale, ya estamos por aquí Es que comprended mi cabrio O sea, yo estoy luchando Contra un puto boss ¿Eh? Y nada Y ya está Y punto Y punto Y estoy luchando contra un puto boss Y esta mierda no funciona Pues es normal que me cabre No sé, digo yo Mira de esto Mira de esta puta mierda Mira de esta basura ¿Eh? Que no sé quién coño Habrá hecho el porte a PC Pero vamos Es que Cuando se me acerque el puto lobo Tío, se me ralentiza esta puta basura Mira, ¿eh? ¿Habéis visto cuando me acerca el lobo Lo que pasa? Vale, no voy a darle los golpes Se me ralentiza, tío Vale, parece que ha dado dos golpes Pero si me pongo muy cerca ¿Dónde está? Ah, vale Uno Y dos Parece que no ha dado un tercero Pero no nos confiemos Que esto ya tenemos como es Vale, ese ataque Me ha jodido un poco la defensa Vale Hostia, ese ha metido daño, ¿eh? Mira, mira, mira Como se ha lentido esta mierda Pues nada Ahí vamos Esto no sé si es una ventaja O una O algo malo Dos Y... Ahí ha hecho un tercero Lo sabía que iba a hacer Un tercero O un cuarto, gente Nunca hay que confiarse En este puto juego Sobre todo Si se terrenalitiza Sí Ah Parece Parece que no le gusta Que nos acerquemos, ¿eh? Uno Vale Uno y se aleja No, no Parece Este boss No le gusta Que nos acerquemos ¿Veis? Nos lanza ataques Que nos echan hacia atrás Enseguida En cuanto nos acercamos Por voluntad propia Se aleja Vale Parece que estamos Bastante seguros Al lado suya O debajo Vale No parece muy difícil Su mecánica Aunque no sé si Cuando baje A... Tanto por ciento De la vida Lo siento De verdad Si se ve muy largueado Gente Vamos a hacer que él Vale Solo para alejarnos Vamos a aprovechar Que se acerca muy rápido Tío Es que es muy ágil Hijo de puta Es que Mirad esta basura Vale En mitad de vida No hay que confiarse ¿Eh? Hostia Es que si no hay que confiarse Yo creo que Si no tuviera Tantísima defensa Y tantísimo bloqueo Estaría En un grave problema Porque eso me gasta La mitad de la guante Vale Ese puto ataque Me gasta La mitad de la guante Vale Ese también Pero después de ese Parece que Mira, mira, mira Cámara lenta Esto es todo Esto mola un huevo Si necesito hacer Cámara lenta No hace falta Ni editar Se aleja tanto Que lo pierdo Del radio Del focus Vale Aquí da el segundo Y aquí le podemos matar Un par De mequines Le voy a dar solo tres Aunque Quiero Conservar un poco El aguante Por si las moscas Normalmente Estos bosses Cuando llegan A cierta A cierto porcentaje De la vida Suelen cambiar Su modus Operandi Vale No le he dado Con el primero Con el segundo Si Vamos a hacer Un tercero Vale Ahí solo me ha dado Uno Uno Dos Para alejarme La verdad es que En principio Del primer ataque No sé Que ataque Está haciendo Hasta que lo termina De hacer Si el combo De dos O para alejarme Ah Ese es un ataque Muy fuerte Vale Dos Le doy el tercero Pues no lo sé Porque esto Tarda media hora Vale Si le doy el tercero Vale Ahí no me ha dado Perfecto Van aquí A lavar A lavar A lavar A lavar A lavar Vamos a alejarnos Un poco Para que venga él Ataque fuerte Y parece que Después del ataque fuerte Da uno más fuerte Todavía ¿Veis? Pero como solo Estamos debajo Eh Lo matamos Lo matamos Lo matamos Bien tío Bueno se me ha Es que lo siento mucho Si se ha ralentizado gente Pero Arte de caminar Por la vir Por el abismo Oh Alma de Sif Oh tío Como mola chaval Lo siento si Oh Cuarenta mil armas Lo siento si me ha ralentizado Mucho gente Pero de verdad Es que No puedo hacer nada Es que No es que me vaya mal A mi No se si me entendéis El juego A mi me da A mi me da 60 FPS clavados Vale Pero No se Entiendo por que pasa esto Vale Nos ha dado Un anillo Hostia Esta pelea del pozo ha molado Cruza el abismo Su portador Como el propio Artorias Puede cruzar el abismo No se porque me da Pero este anillo Tiene pinta de De necesitarse Para Para la propia historia En el juego Porque cruzar el abismo Parece Algo épico Épico Vale Tenemos 50 mil al más Voy a ir a la seta Directamente Sin pasar por la Por la antorcha Vale Vamos a intentar pasar un poco A las setas Porque tienen un montón de vida Y meten una caña Que no veas O sea que Si Con cuidado Me he dicho que hay un objeto No se si habrá varios Pero En teoría hay un objeto importante Fue culpa mía Por no meterme Y investigar esto De la parte de las setas Me hace un montón de gracia Las setas gigantes Porque tiene una cara Sabes Con diciendo Tiene una cara Hola Soptomonas Vale Mira que cara Tienen las setas Aquí te miran Diciendo ¿Tú qué? Que no te acerques ¿Eh? No te acerques A mi barrio Vale Creo que Que hay un cofre Ahí Hay un cofre Tenemos que matar Vamos a intentar Matarlas No sé si Si no les hago nada Creo que Serán agresivas Si son agresivas Aunque no le hagas nada Son agresivas Estas sí Vamos a intentar ir poco a poco Vamos a hacer que no golpeen Y le damos toquecito Hostias Con la seta de las pelotas Cuidado que avanzan más De lo que aparece Por cada ataque Uno Vale Ahí he dado uno Vale Hostia Hostias Chaval Te dan una hostia Que te dejan tibio ¿Eh? Vamos a intentar Hacerle Un golpe de grito A ver si se puede Ya que son tan lentas Bueno Lentas Se giran Se giran rápido Hostia Meten una caña Las setas De las pelotas Importante Uff Y es que avanzan Muy rápido Uff Ahí me hubiera matado En el segundo ataque Las setas de setas Aunque no lo parezcan Me cuesta más Que el puto boss Ah Vale Estás muerta Estás muerta Vale La putacita Oh Te dan resina De pino dorada Vale No sé si intentar Abrir el cofre No Mejor no arriesgarse ¿No? Con lo que pegan Ven aquí Que en el agua No me siento Cómodo Luchando Podríamos hacer Esto Gente ¿Le afectará? No creo ¿No? No No Me parece que no le afecta Eh Segundo ataque Vale Ah Segundo ataque Me cago en la puta Es que No No sé cuándo Van a dar el segundo ataque Ahí sí Uno Y dos Para Ahí Vamos Me hace una gracia La cara que tienen Estas setas Ah Coño Es que pegan un huevo Las jodillas Eh No Y avanzan El problema es que son lentas Pero con cada ataque Avanzan una distancia Bastante considerable Un ataque Ahora sí Uno Y Ah Vale Segundo Vale Defiende Ah Tienes muy poco tiempo Para reaccionar Mientras te defiendes Segundo ataque Sí Vale Ah coño Habéis visto que me ha fijado Esta mierda A otro sitio Ah Vale Parece que no me va a ser Tal grandes Vamos a por el Vale Asco encantada Vale Seguro que es esto Porque las ascuas Son muy raras De momento tengo Creo que tengo otra asco Vale Que es para encantar Algo así como Cosas sagradas O algo así No me acuerdo Vale Vamos a irnos de este sitio Y no me acuerdo Por donde he vuelto Eh Me ha dejado algo Me ha dejado algo La seta Oh Parece que siempre Siempre El 100% De las veces Puede ser Que te echan Siempre la resina Ay Dios mío ¿Dónde estaba? Vale Ahí está la puerta Vale Ya me he situacionado Vale Pues no sé Cuánto tiempo Llevaré Grabando Espérate He venido Por aquí Vale Sí Por allí Lo siento gente Es que me pierdo Con la pelea De las setas Qué épica Joder Está mejor Que el propio Bueno pues Con esta armadura Parece que no Tengo prácticamente dificultad Y sobre todo Con el escudo Que es buenísimo El arma quizás Es un poco lenta Pero da igual Mete mucho O sea que Me parece Que lo vamos a ir Dejando por aquí Creo que Ha sido un capítulo corto Pero no está mal Un boss Vamos a recoger Un alma Y en el siguiente Capitulillo Es que no quiero Que los capítulos Sean tan largos Porque si no Yo comprendo Que se hace Un poquito El capítulo pesado Y en el siguiente Capítulo Vamos a ir A la fortaleza De Sen Por fin Que según El bicho Este Que parece Un caballo Ahí en el Chanturé de fuego Está repleta De trampas O sea que Vamos a ir A Mis click Otra vez Vamos a ir Con mil ojos Gente Porque no quiero Comerme ninguna trampa Aunque claro Me he comido A veces La trampa De la bola Al principio Que hay que ser Gilipollas Para comérsela A veces Pero bueno Entonces nos vemos En el siguiente capítulo Gente Y Chao Ay Corache También se ataca Aquí cojunis Chao